Muy buenas, que tal, como estáis, humorzán, bienvenidos a Pokémon Glacier, vamos a seguir con nuestra aventura, hemos conseguido la séptima medalla, yo toda la medalla de Silver aquí en Ciudad, en Pueblo Perenne, que se llama el sitio, y a ver ahora, a ver si está Claire o Débora en su gimnasio, y si no me imagino que habrá que ir ya a la liga, vamos a ir a Ciudad Cendrino, a ver si está por allí, vale, voy a curarlos, que no sé si los curé al final del vídeo anterior, y ahora vámonos para arriba. A ver, a ver, que tal está este gimnasio, si es que, bien, 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 antes había un hombre aquí bloqueando la entrada, y ahora nos dejan pasar, con lo cual, guay del Paraguay. Vamos a poner a Cantero, no nos ha salido al sedenta, va muy bien de nivel, pero aquí como van a ser Pokémon de tipo dragón, pues lo mejor es Cantero, con enfado y garra dragón va a poder de sobra. Claire es una entrenadora del sagrado tipo dragón, para vencerla tienes que rotar a sus seguidores, voy a rotarlos a todos. Esto, está como bug, ¿no? Esos pixeles, bueno, no da igual. Soy el sabio de Dragonite, ¿podrás vencerme? Pues claro que sí. Un Pokémon va a tener un Dragonite, obviamente. Envía Dragonite y está en nivel sesenta y cuatro. Vamos, Cantero, creo que lo podría hacer enfado, pero vamos a hacer garra dragón, y seguro que le matamos igual. Ahora no le mataremos y me quedaré ahí en la Inopia, vamos. Bien, es un super efectivo. Dragonite vencido, Cantero sube al sesenta y ocho. Y derrotado del doma dragón es Nate. Bien hecho, gracias, 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 amigo yo. Vamos a continuar. Avanza con la bendición de Dragonite. ¿Te quiero venciendo a Pokémon distintos o qué? Aquí hay un Kindra. Soy el sabio de Kindra, ¿podrás vencerme? Pues claro que sí. Claro que sí. Kingslay envía a Kindra en nivel sesenta y cuatro. ¿Vamos a hacerle enfado a este Kindra? Hombre, realmente voy a ir haciendo enfado a todos, ¿no? Porque tenemos muchos PPs, y si solo tienen un Pokémon, no tengo problemas luego de estar confuso, así que... Vamos, guay. Vencido Kingslay también. Vamos hablando y las vamos venciendo. Como no nos cuesta demasiado, pues vamos a tope. Avanza con la bendición de Kindra, gracias, majo. Aquí hay un Salamans. Soy el sabio de Salamans. ¿Podrás vencerme? Claro que sí. Toma dragones, sal, envía a Salamans. Nivel sesenta y cuatro también, como los demás. Vamos a hacerle enfado. Debería vencerle. Cuatro niveles los sacamos. Sí, es un Salamans, pero ahí está, debilitado. Nosotros somos un buen Haxorus, ¿no? El gran cantero, que quita muchísimo. Vamos a continuar. Avanza con la bendición de Salamans. Venga, venga, ahora hay un Garchomp aquí. Soy el sabio Garchomp. ¿Podrás vencerme? Pues claro que sí. Edgar envía... Bueno, Edgar. El Duma Dragones es Edgar. Ahora sí, envía a Garchomp. Nivel sesenta y cuatro Garchomp. Vamos con el enfado. Los mejores, eh, Garchomp, yo creo. De tipo dragón. Son todos muy buenos, realmente. Todos los Pokémon Dragón suelen ser bastante, bastante, bastante buenos. Por eso tardan tanto en evolucionar, sobre todo. Bueno, Edgar fuera también. Nosotros, a lo nuestro. Pim, pam, pim, pam, uno tras otro. Sin tonterías. Avanza con la bendición de Garchomp. Soy el sabio de Idreigon. ¿Podrás vencerme? Pues claro. Un Pokémon. Envía a Idreigon. Uf, nivel sesenta y cinco de Idreigon. Vamos con el enfado. Hay que tener mucho cuidado con estos Idreigon. Perfecto. Súper efectivo. Idreigon vencido. Camtero gana mucha experiencia. Derrotado Dryol. Bien hecho. Avanza con la bendición de Idreigon. Pues, y sí. Ya tenemos aquí a Claire. O a Débora, como prefiráis llamarla. Soy Claire, la maestra de dragones mejor del mundo. Has podido vencer a todos mis entrenadores. Pero yo te haré papilla. Muy rápido, ¿no? Vamos a este gimnasio. O sea, ya no estaba nadie bloqueándonos la puerta. Y vamos a ir luchando. Pim, pam. Llegamos a por Claire. Cinco Pokémon. El primero es un Garchomp de nivel sesenta y siete. Uf. Vamos a tirar de enfado. Vamos a tirar de enfado. Aunque sea dos turnos. Es que es complicado esto, ¿eh? Es complicadete. Con el sesenta y siete a lo mejor no le mato, ¿no? A un Garrodragón. Quizás sí, pero bueno. Está vencido. ¿Qué va a ser lo siguiente? Drudigon. Vale, para Drudigon... Sí, voy a cambiar Pokémon. Drudigon no es tan complicado. Entonces vamos a sacar a otro. Vamos a sacar a el Gowl Killer. Uy, Drudigon. ¿Este es Shiny o qué? Porque es verde. Mamma mía. ¿A vamos con el Reo Hielo? Más que nada, ya se veis enfado. Después ataca dos o tres veces y nos confunde. Con lo cual, no quiero jugármela hasta el confuso. Nos hace enfado Drudigon. Nos va a quitar bastante. Vamos con el Rayo Hielo. Venga bien, Drudigon. Fuera. Perfecto. Y ahora viene Salamans. Ahora sí que vamos a cambiar también. Vamos con Cantero de nuevo. Bueno, Salamans. Nivel sesenta y ocho. Joder. Es que al final me la tengo que jugar con los enfados, ¿eh? Vamos con otro enfado por aquí. Es que si no, no los mato. Yo creo que un Garra Dragón. A lo mejor sí, ¿eh? Que no lo sé. Pero prefiero no jugármela. Aunque realmente la estoy jugando de esta manera también, con los enfados. Nivel sesenta y nueve para Cantero. Muy bien. Ya viene Kindra. ¿Quieres cambiar Pokémon? No, vamos a seguir. Vamos a hacerle otro enfado más. Vamos, vamos, vamos. Ahí está. Kindra fuera también. Nivel sesenta y ocho tenía el Kindra. Y le queda un Pokémon. Dragonite. ¿Quieres cambiar Pokémon? No. Vamos a mantenerlo. A ver si tenemos suerte y le metemos un último enfado. Cantero sube enfado. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Podría haber sido el segundo enfado. Y ahora tener que atacar y estar confusos. Pero no. Nos ha salido bien la jugada. Nos ha salido muy bien la cosa. Dragonite vencido. Cantero que sigue ganando experiencia. Claire derrotada. ¿Perdí yo? Pues sí. Perdiste. Majísima. Perdiste. Obtienes la medalla naciente. Las otras medallas han conseguido brillo. No puedo negar tu fuerza. La medalla naciente es tu pasaporte a Liga de Yoto. Obtienes la MT-02. Y si no me equivoco es Garra Dragón. Esta mente contiene Garra Dragón. Es un gran ataque de dragón. Mejor que Drago Aliento. Eso seguro. Escucha. Suerte allí. Afuera. La liga no es un paseo. Pues perfecto. Vámonos. Ya tenemos medallita, ¿eh, chicos? O sea que muy, pero que muy bien. Y no me puedo meter por aquí atrás. Nos dejará. Sí, ahora sí que nos deja. No sé qué habrá en la Corea Dragón. A lo mejor hay algo súper épico. Pero bueno, como a la de aumento no es estrictamente necesario. Vamos a continuar con lo nuestro. Voy a curarme. No están muy tocados, pero ya han luchado. Y algo fastiados, pues sí que se han quedado. ¿A dónde quieres ir? ¿Pueblo Primavera? Bien. Creía que no iba a tener el teleport de este, pero... Pero sí que lo tenemos. Pues vamos a ir rumbo a la liga, ¿eh? No nos vamos a complicar más la cabeza. Vamos a ver si vamos a la liga de Yoto. Y así seguimos avanzando. Habrá que ir por aquí. Vamos a usar un Max Repel. Había que ir hacia abajo, desde Pueblo Primavera. Así que en cuanto pueda, le doy caña. Le damos caña hacia el sur. Por aquí me imagino. Control, medallas. Claro, y esta es la parte que va a Canto. Que se ha quedado bloqueada por la lava. Hace solo unos meses podías coger este camino para progresar, pero... De ahí de la erupción del Monte Plateado, Pueblo Primavera fue salvado por los Pokémon. Y aquí está el mapa, es lo que os digo. Para aquí abajo. Liga Yoto. Genial. Pues ya tenemos rumbo, rumbo fijo, ¿eh? Vamos para abajo. El control, medallas. ¿Os imagináis que llegó ya a la liga? Madre mía, sería una locura. Muy bestia, ¿eh? Tienes las ocho medallas de Yoto. Adelante. Y ya está, ¿sabéis? Tiene las ocho medallas, pasa. El control de Tuno, súper épico, medalla, medalla. Y aquí nos hacen esto. Ahí se puede usar buceo, ¿eh? Habrá muchas cosas interesantes para ver. ¿Esta gente querrá luchar? Pues sí. ¿Entrenamos para la liga? Por supuesto. No me digas que tú también tienes ocho medallas. No creo, ¿no? Con un Raticate como va a tener ocho medallas. Vamos con un Garra Dragón. Genial. Y un Furret ahora. Joder. Voy a sacar... Claro, me conviene que algunos suban más que otros, pero bueno. Vamos con el Gancho Alto. Linune, pues tampoco. Gancho Alto también. ¡Hala! Nivel 79 para Superprima, ¿eh? Vamos. Genial. Aunque luego la liga tenga nivel 75, a lo mejor mis Potón de 60 y algo también pueden, ¿eh? Con ellos. Y pesco una batalla. Vamos, vamos. Tres Pokémon. El pescador Batch envía un Seekin. Vamos con el Agarra Dragón. Fuera Seekin. Y viene otro Seekin ahora. Vamos a cambiar. Vamos a sacar a Juan, que tiene el rayo. Vale, vamos con el rayito. Fuera Seekin. Linus 75 para Juan. Y viene otro Seekin ahora. Pues nada, seguimos con el rayo. Perfecto. Derrotado Batch. Casi quería ponerle repartir experiencia ya a algunos, ¿no? Digo yo, no lo sé. ¿Y esta isla? Qué larga. Voy a derrotarte. No jodas, amiga. Dos Pokémon. El primero es un Clefable. Ya estamos con los Pokémon de tipo Hada. Y luego no les afecta nada de mis ataques de dragón. Bueno, Clefable fuera. Mira un Wigglytuff ahora. Madre mía, qué pesados son. Qué putos pesados. Vamos con Juan. Un rayito. Es que Bola Sombra no sé si le afecta o le quita mucho al tipo Hada. Me lo ha quitado. Bueno, pues Bola Sombra no le afecta, claro. Rayo Confuso. Es lo que me queda. Me ha desactivado el rayo. Bola Sombra no le afecta. Así que... Bueno, esa ley normal, no me imagino Wigglytuff. Por eso no le afecta la Bola Sombra, porque es fantasma. Y eso está deshabilitado. Madre ojo. No puede huir. Confuso. Se golpea a sí mismo. Voy a acabar con el Wigglytuff así, de verdad. Vale, ya no estamos deshabilitados. Vamos con el último rayo. Perfecto. Derrotada. He tenido un escarmiento y tanto. Siguiente pescador. ¿Quieres una batalla? Pues sí, para eso estoy. Para eso estamos. Para luchar. Para vencer. Para ganar dinero y para ganar experiencia. Un guía a la dos. ¿Qué le podemos hacer al guía a la dos? Enfado. Ahora, fuera. Genial. Sigamos avanzando. Por aquí abajo, ya nada, ¿no? ¿Y por aquí? ¿A qué te gusta el buceo? Lo estoy oliendo, ¿eh? Me lo estoy imaginando. Oh, aquí está esto. Me va a bug y no se puede avanzar. No os imagináis qué putada. Pero por ahí se ven islitas. A lo mejor hay que usar buceo en algún sitio. En algún sitio a lo mejor hay que usar buceo. Se acabó el efecto del repelente mochila. Max Repel. Pues nada, me toca cambiar de Pokémon, ¿eh? Nos toca hacer algún change. Si necesitamos buceo, hay que hacer algún cambio. ¿Tendrá PC el profesor? Esta no es la casa, ¿no? El profesor. Bueno. ¿Habrá algún PC por aquí para hacer cambios de Pokémon? Sí. Genial. Genial, genial, genial. ¿Mover Pokémon a quién dejamos? Bueno, vamos a dejar. A ver, a ver, a ver. Vamos a dejar a Juan. ¿Y quién tenía buceo? ¿Lo tenía Aries también? A ver, resumen. Creo que sí, ¿eh? Buceo, cascada, mordisco, surf. Vale. Así que nos lo llevamos con nosotros. Party Pokémon. Madre mía, estoy viendo los Pokémon y tenemos unos Pokémon muy chulos, ¿eh? Tenemos un montón de Pokémon guapos. Me dan un montón. Estoy muy bien el hack. Porque están ciertos Pokémon que están súper bien. Muy, muy icónicos y muy queridos, ¿no? Por todos. Bueno, ya llevamos con nosotros Aries. Podemos hacer buceo. Así que vamos a probar si es así. ¿Qué es lo que tenía pinta? Es que otra cosa no se me ocurre. Hay otra manera de avanzar. A ver si hago aquí esto. Me deja... Ah. Vale, hay que hacer buceo en las rocas, es verdad. A ver, a ver, a ver, a ver. Y vamos con el... Con el bicho este. Con Crowdown, ¿no? ¿Se llama algo así? Vale, aquí no se puede ni nada. Así que subimos. Mira la última roca. No voy a complicarlo mucho. Sí, por aquí sí que tiene más pinta. Es bonito el fondo marino que han hecho. Es muy, muy bonito. Está muy chulo. Me recuerda mucho a Pokémon Esmeralda cuando iba buscando las partes para cambiarlos por piedras. No, restauratodo, ¿no? Loco. Macho Repel. Tengo que comprar restauratodos, ¿eh? Tengo ocho solo. Y la pasta como que me sobra. Vamos a ir aquí. Genial. No he atrapado hoy nada. A luchar. Dos Pokémon, un Milotic. Vamos con el fado. Fora Milotic, nivel 70 para Cantero. Joder, estoy subiendo muchos niveles, ¿eh? Está on fire. Tendríamos que sacar a Dinia, que es mejor. Trueno. Fallamos. Trueno ahora no falla. Paralizado Milotic. Hidrobomba que nos ha hecho. Rayo. Fora Milotic, nivel 66 para Dinia. Creo que le puse el huevo suerte. Y por eso ha ganado tanta experiencia ahí. Vamos a cambiar. Vamos a sacar a Dinia. Ya se sube al 70, aunque sea, ¿no? No quiero hacer surf ahí. Quiero pelear contra este. Le hemos asustado tres Pokémon. Le ponemos un Flachel. Vamos con un Rayo. ¿Le matará? Sí. Siguiente otro Flachel. No quiero cambiar. Sigamos con el Rayo. La verdad es que Flachel es más rápido que nosotros. Es mucho más rápido. No sé qué es lo siguiente, pero es un Vaporeon. Rayo nuevo. Vaporeon no le mata ni de coña. Nos ha matado él a nosotros. Ni cago en su vida, tío. Vamos con la fuerza. ¡Hala! Pues qué putada. Qué putada que me haya matado a Dinia. Es que me lo estaba imaginando, ¿no? Tenía muy poca vida antes de empezar el combate. Y he dicho, bueno. A lo mejor le mata. Espero que no. Y le ha matado, claro. Claro, claro que le han matado. Esta isla es popular por la pesca, ¿eh? Wow. Tres tíos. La isla más popular. Ni Ibiza. Una cosa loquísima. Un Peliper. Nivel 66. Joder, tío. Tienen mucho nivel ya, ¿eh? Un buen Rayo. Fuera. Nivel 67 para Dinia. Vencido el Capitán. Nosotros seguimos. Seguimos hacia abajo. ¿Eso puede ser la liga ya? A ver tú. No me troles, cabrón. Simplemente nada. Ya nada en mi Pokémon por mí. Un Empoleon. Wow. Cuidado con Empoleon. Trueno. Fuera Empoleon. Muy bien. Mucha experiencia. He derrotado el hombre este. Para abajo. Una cueva. Calle Victoria. Ah, así que sí que Calle Victoria. Ay, Calle Victoria. Qué bien. Esta cueva lleva el camino Victoria. ¿Estás nervioso? No, mucho. Eres valiente, chico. Chiku, chica. Chiku, chica. Venla conmigo. Vamos a colarnos. Vale, podemos sacar. Sacar a Juan. Ya, mover Pokémon. A ver, a ver, a ver. Vente con nosotros. ¿Dónde estás, Aries? Sacar. Aries, por aquí. Así, debería organizar un poco el PC en algún momento. Estoy descansando para ir al camino Victoria. Cuando el monte plateado erupcionó la liga de canto, salió perdiendo. Hemos creado nuestra propia liga. Así que es diferente la liga de canto. Vale, habrá otros entrenadores entonces. Vamos por acá. ¿Qué pasa aquí? Está cortado. La liga de Joto está subiendo esas escaleras. Si el camino Victoria es corto. ¿Pero te has preparado para el reto? Sí. Tienes las 8 medias de Joto. Puedes avanzar. Ah, qué susto, tío. Qué susto me han dado. He dicho, ¿what? ¿Qué pasa con estos? Estoy entrenando y tú igual. Le entrenamos juntos. Vamos a intentar hacer estas cosas rápido. Es que, claro, no sé cómo será de... De larga la liga, ¿no? O la liga del camino Victoria. Rallitos por aquí. ¿Qué ha pasado con la detección? No sé cómo será esto de largo. Es que por aquí, ¿qué pasa? O sea, si voy por aquí y llego a directo. A la liga. Molaría, ¿no? Pero como que hay muchos entrenadores y muchas cosas. Ah, sí. Tal cual. Con dos cojones. O sea, directo es la liga. ¿En serio? Yo pensaba que habría que hacer el camino Victoria bien. Liga Joto. El pináculo de Joto. Hostias. Pues vamos a hacer una cosa. ¡Oh! ¡Chele! Me ha pillado Infraganti. Ah, ¿cómo has llegado hasta aquí? Antes que yo. Creía que eras un Slowpoke de lento. No puedes llegar a ser el campeón de túno hacia Joto. Te derrotaré aquí mismo. Pues totalmente inesperado iba a decir. Bueno. Me voy para atrás, ¿no? A investigar un poco el camino Victoria. Chele quiere pelear. Tiene seis Pokémon. El primero es Brelon. Joder, yo aquí. Tocadísimo, tío. Estamos aquí muy tocados. Un Trueno. Encima fallamos. Él también ha fallado Puño Dinámico. Trueno nuevo. Vuelve a fallar. Dinia no puede ser. Telepata. Brelon se fijó en Dinia. Volvemos con el Trueno. No le ha quitado mucho, ¿eh? Pero es que es el peor matchup que tenemos. O sea, el peor que le podría haber salido a Dinia era Brelon. No puede moverse. Menos mal. Otro Trueno. Ha fallado tres Truenos de cuatro. Tócate los huevos. Vamos con otro Trueno. Otro más que falla. Sabéis por qué odio, ¿no? Trueno, Ventisca y Llamalada por estas cosas. Porque a veces falla demasiado. Demasiado, demasiado. Bueno, este Trueno ya impacta. O sea, de seis o siete Truenos, como os he hecho, dos han impactado. Muy bien. Muy, pero que muy bien. Dinia, gran experiencia. Ahora que va a venir un Garchomp. Queremos cambiar. Sí. Un Garchomp no es rival para Cantero. Nivel 70 ya Cantero con la tontería. Se ha puesto como Leo. O sea, los dos que más tienen, Cantero y Leo. Bueno, aparece Garchomp. Vamos a hacerle enfado. No me queda otra. Tiene el 77. Es muy fuerte, pero podemos con él de sobra. Y ahora que viene un Kindra. ¿Cambiar de Pokémon? No. O sea, me saca otro dragón. Vale. Mantengo el enfado. No me complico. No me complico nada de nada. Kindra ha vencido. ¿Qué más va a venir? Meganium. ¿Quieres cambiar? Sí, por favor. Superprima, es tu momento. Pero el Meganium de Chele. Lanza ya más por aquí. Perfectísimo. Vencido Meganium. ¿Y qué va a ser lo siguiente? Un Absol. ¿Quieres cambiar? No, vamos a mantenerlo. Vamos a hacerle fuerza bruta. Como tenemos dos Pokémon de lucha. Tenemos a Leo y a Superprima. Pues bueno, nos da igual. No quien lo haga. Vale, super efectivo. Genial. Genial. Superprima. Muy bien. ¿Y quién va a ser el último? Raichu. Pues cambiamos. Vamos con The Gold Killer. En el momento The Gold Killer ha llegado. Vamos a hacerle terremoto. Nos ha hecho ataque rápido. Bueno. Es un Raichu. Ataque rápido. Ataque más rápido que nosotros, obvio. Pero ahora va a caer con este terremoto. Muy bien de Gold Killer. Raichu vencido. Experiencia para el Gold Killer. Sube al 67. Y Chele vencida. Vencida y derrotada. No. Consigues 2640. Ah, vale. Eres un estante entrenador. Mereces ser un campeón. Continúa. Yo tengo otros planes. Hasta luego. Le hemos vencido y ya no se va a hacer la liga. Pasa. Se rinde. Vamos a curarnos. Se acabó el repelente. La ley de Yoto no es como la de Tunnels. Especializan en tipos como es costumbre. En Tunnels sabéis que eran por colores. Algo muy raro. Vamos a comprarle también a este. Comprar. Por fin me venden ultra bols. Tengo 60. Voy a comprar 32. Vale. Eso está muy bien. Restaura a todos. Vamos a comprar 21. Por ejemplo. No os voy a ir ni a usar. El revivir también necesito. Vale. Los 31. Por ejemplo. Listo. Easy peasy. Easy peasy. Hey Morzan. Estoy tan emocionado de saber que vas a intentar superar la liga. Yoto. Yo también voy a entrenar fuerte. Y si peleamos. Kato quiere pelear. Vamos a pelear con él. Ya que estamos. Y voy a decir. Lo dejamos para otro vídeo. Pero no. Siguiente vídeo hacemos toda la liga. Y aquí luchamos con Kato. 6 Pokémon. Kato envía a Home Doom. Vamos con Dinia. Bueno. No es mal. No es mala pelea. Triturar. Vamos a ver cuánto le quita el rayo. Esto es clave, ¿no? Es lo que le quita el rayo. Tiene el mismo nivel que Dinia. Le ha quitado bastante. Con un trueno le mato. Ha quitado a Home Doom. Qué cabrón. Nos saca Garchomp. Tío, ¿qué pasa? Todos tienen un puto Garchomp. Pero te voy a sacar de Goldkiller. Debería haber sacado a Haxorus. Haxorus a Cantero. Pero ¿sabéis qué pasa? Que él me puede hacer un ataque dragón y matármelo. Va a excavar. Bueno. ¿Qué le hacemos? ¿Un terremoto? Yo creo que le da un estando bajo tierra. Aún así, a lo mejor hubiera sido un rayo hielo. No lo ha quitado mucho de Goldkiller. No lo ha quitado casi nada. ¿Volverá a excavar? Vamos con el rayo hielo. Volta a excavar. Ahora sí que sí. Nos da con excavar. Pero nosotros vamos con nuestro rayo hielo. ¿Acabaremos con él? Sí. Garchomp fuera. Debilitatísimo. Linnea sube al 68. Y ahora va a venir... Y Dragon. ¿Veis? Es que al final me conviene tener... A Cantero bien. Es que hay muchos Pokémon dragones. Y seguro que Lance está en el alto mando de... De Yoto. Con lo cual habrá que darle caña, pero a tupe. Vamos con el Fado. O no. A lo mejor Lance que me encanta. No lo sé, pero quiero pensar que está aquí en Yoto. Quiero pensar que es muy importante para la liga tener un Pokémon dragón. Con mucho nivel. Y ahora viene otro el Houndoom. El Houndoom de antes. Vamos a sacar a... A Dini ya, ¿no? Vamos con The Goldkiller. Vale. Un terremotito. Buf. Me ha dejado muy tocado. Podría sacarlo a Leo. O a Superprima. Houndoom debilitado. Y Feraligator es el que nos toca ahora. Feraligator, cuidado, ¿eh? Que tenemos la línea sin la vida full. Nivel 78 Feraligator. Mismos niveles. Vamos con un Trueno que impacta de primeras. Acabaremos con él. No lo creo. Uf. Casi, casi uno de vida, tío. Le cura con restaura a todos. A ver si el Trueno nuestro... Vuelve a impactar. Menos mal. Ya con la mala suerte que hemos tenido con Chele, no debería fallar ni un Trueno en todo lo que nos queda de serie. Ni un puto Trueno. Feraligator vencido también. Dini ha ganado mucha experiencia. Viene el Poli con Z. Es el momento de Leo. Leo, Leo, Leo. ¿Cuántos le quedan? Le quedan dos Pokémon. Vamos con la demolición. Bájale, 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 bájale. Muy bien, Leo. Y a ver cuál es el último Pokémon. Es un Speon. ¿Quieres cambiar? Sí, queremos cambiar. Vamos con Juan. Vamos con Juan. Nos saca dos niveles. No pasa nada. Bola, sombra. Vamos a ir más rápidos que Speon. Y Speon no ha caído. Qué putada. Sol matinal. Se curará un poco. Vale. Bola, sombra. Si no llega a hacer psíquico, yo creo que nos mata. Yo creo que nos había matado, pero no ha sido el caso. No lo hizo. Prefirió curarse. No le valió para nada. Juan que vence al Speon. Y nosotros vencemos a Kato. Estaba tan confiado. Te confiaste, güey. Esto significa que tengo que entrenar más. Nos vemos, Morzán. Se marcha. Pues muy bien. Hemos vencido a Chele. Hemos vencido a Kato. Bastante guay este final de vídeo. Vamos a dejar por aquí, chicos. Pokémon curado. Siguiente vídeo haremos la Liga de Yotos. Y no pasa ninguna cosa rara. Y espero que nos proclamemos campeones ahí de la Liga. Muchísimas gracias por verme. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, lo podéis apoyar con un like. Podéis comentar con cualquier cosa. Un saludo. Y hasta la próxima. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!